Estamos en la puerta del café Montesol que está justamente en el gran hotel Montesol ubicado en Paseo de Vara del Rey en el centro histórico de Ibiza y literalmente al lado del puerto es un lugar que existe desde el año 1933 y desde ese momento hasta hoy es un punto de encuentro cultural y social para todos los clientes. El café está dividido en tres lugares diferentes, adentro está el restaurante, en el último piso un rooftop con una vista impresionante y acá afuera pueden observar una terraza que hace muchos años abre sus puertas para los ibisencos y los turistas que vienen a la isla. El hotel pertenece a la cadena Hilton más precisamente a Curio Collection y desde el año pasado el grupo Zagardi se encarga de la cocina. La cocina se caracteriza por una carta mediterránea con por ejemplo pescados salvajes de lonja como la gamba roja de Ibiza, verduras de temporada y la mejor parrilla vasca que hay en la isla. Ahora estamos en el rooftop que está ubicado en el cuarto piso del hotel y acá uno se encuentra con una carta de platos gourmet frescos, una amplia variedad de vinos y también una carta con muchísimos cócteles que también pueden ser personalizados. En cualquier momento del día y la noche el mítico café Montezol ofrece un servicio all day bar en donde uno puede venir a desayunar, tapear, comer, cenar y tomarse un cóctel con esta increíble vista y en un ratito cuando cae el sol no saben lo que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!